Hola, hola gente, bienvenidos una vez más a un video del canal. El día de hoy vamos a estar visitando este lugar, un lugar muy especial. Esto es básicamente un centro de deportes, de entrenamiento de deportes para Juegos Olímpicos en Costa Rica. Este lugar se llama Polideportivo Montserrat y se ubica en la provincia de Alajuela. Entonces quiero mostrarles un poco porque es un lugar muy especial, pero antes que todo, déjenme y les hablo un poquito de la historia de este lugar para que entendamos bien qué es. Esta es la entrada principal y este es ya el bulevar principal para entrar al Polideportivo Montserrat. Ok gente, entonces para que entendamos un poquito qué es este lugar. Este lugar se creó mucho después de algo que existió antes. En 1970 se creaba un comité cantonal de deportes y recreación que se llama CODEA. CODEA justamente significa eso, Comité de Deportes y Recreación de Alajuela. Este comité se crea con la idea y el incentivo de hacer que los jóvenes se alejen un poco de los malos pasos y principalmente con la idea de que se acerquen al deporte y de una forma sana y competitiva. Entonces esta idea comienza a creer, a crecer hasta que se comienzan a cambiar un poco las leyes. Vamos a ello para que entendamos un poquito la historia de CODEA y de este Polideportivo Montserrat. Para que entendamos también un poco, en Costa Rica hay más comités cantonales de deportes. En este caso estamos en Alajuela y estamos viendo el de Alajuela, pero este de Alajuela tiene algo muy especial porque se terminó creando un lugar como este, una infraestructura como esta que apoya aún más el deporte y en condiciones sumamente buenas. Entonces esto es parte de lo que quiero mostrarles y como les digo, quiero explicarles un poquito más de la historia. CODEA, al igual que el resto de comités cantonales de deportes y recreación, se construyó en primera instancia como un órgano dependiente de la Dirección General de Educación Física y Deportes. Según la Ley Orgánica de Dirección General de Educación Física y Deportes, el 6 de enero de 1966, la cual a su vez era parte del Ministerio de Educación Pública, siendo su fin únicamente la administración de instalaciones deportivas y recreativas, únicamente administraba, realmente no se metía mucho de lleno con temas deportivos en sus inicios. Sin embargo, esto con los años fue cambiando y posteriormente, mediante la Ley Número 6890, una ley que se creó el 14 de septiembre de 1983, básicamente se creó un artículo, el artículo 186, el cual regulaba la participación de las municipalidades en la integración de los comités. Entonces, debido a esto, a partir de ese momento, se autorizó la creación y funcionamiento de los comités para la promoción del deporte en cada localidad. Entonces, estos hicieron que se acercara más a una estructura municipal. Entonces, básicamente, CODEA poco a poco pasa a tener más que ver en la creación de todo esto y tener más influencia sobre la parte deportiva. Ya no solamente administrar infraestructuras, sino influir un poco más en la parte deportiva y competitiva. CODEA, con los años, sigue creciendo y las reglas siguen cambiando, no solo para este comité, sino para todos los comités en general, los comités cantonales. Pero ellos comienzan a agarrar más fuerza, básicamente, y cada vez tienen más que ver con los deportes y la parte administrativa de ellos, la parte deportiva también. Y es así como el comité sigue creciendo, a tal punto que en 1987, para los exos Juegos Olímpicos Nacionales en Costa Rica, finalmente se crea este lugar, un espacio con una infraestructura básicamente hecha para que los Juegos Nacionales se pudieran realizar acá, en Alajuela. Como digo, se fue en 1987. Entonces, como los Juegos Nacionales se iban a celebrar aquí, se hace un lugar sumamente adecuado para recibir los Juegos Nacionales y se crea este lugar. Este lugar tiene de todo, de todo lo que nos podamos imaginar para recibir propiamente los Juegos Olímpicos. Tenemos pistas de atletismo, canchas de fútbol, canchas de béisbol, canchas de básquetbol, tienen gimnasio, piscinas, canchas de, bueno, mesas de ping-pong, canchas para tenis también. Entonces, hay de todo. Eso es parte de lo que ahorita quiero mostrarles. Pero, básicamente, se crea este lugar y Codea es quien se encarga de administrarlo. Pero, después de crear este lugar, la administración sigue y se sigue incentivando al deporte. Entonces, ya teniendo un lugar con una infraestructura como esta, Codea tiene mejores condiciones para incentivar más el deporte y comienza a encargarse más de ello y a tener sus propios entrenadores, su propia administración y encargarse, básicamente, del deporte en la ciudad de Alajuela. Entonces, básicamente, a ese punto, Codea ofrece mucho. Es un comité bastante organizado y hoy en día, con un polideportivo como este, las condiciones y la infraestructura son incluso mejores para dedicarse a cualquier deporte realmente que queramos hacer y competir. Porque esa es la parte bonita. No solamente se hace el deporte, sino que se tiene esa motivación extra que estás compitiendo para el día de mañana ir a Juegos Olímpicos. Y yo puedo dar fe de ello. Este es un lugar que a mí, personalmente, me emociona mucho. Me trae muchos recuerdos porque yo fui parte de esto en su momento, cuando yo estaba joven. Yo entrené en uno de los santos deportes que se pueden entrenar aquí. En el caso mío, fue el deporte de boxeo. Pero fue increíble. La verdad es que tengo recuerdos muy bonitos. Y hace mucho tiempo, incluso, que no venía acá, vine para grabar este video. Pero me trae muchos, muchos recuerdos. Y era, todo es muy profesional. De verdad, todo es muy, muy profesional. Yo, por cuestiones de, en aquel momento, se me dificultaba un poco por temas de estudio. Y a lo último, por cuestiones de tiempo, tuve que dejar de entrenar. Pero los tres, más o menos cuatro años que entrené en esto, fueron increíbles. Y realmente, fueron parte de mi juventud. Y es algo que siempre voy a llevar en el corazón. Pero, este, no quiero hablar mucho más. Quiero ir a mostrarles un poco cómo se ve este lugar. Esto es para el deporte de tiro al arco. Es bastante interesante. Como digo, acá hay deportes de todo. O sea, acá, de verdad, la infraestructura de este lugar es increíble. Y acá se puede practicar muchos, muchos deportes. Estas son las canchas de fútbol. Hay varias. Por acá hay una, allá hay otra. Por acá, de este lado tenemos otra. Algo para aclarar es que existen acá canchas como estas que son recreativas, abiertas básicamente al público. Y se pueden usar. Cualquiera puede venir y con sus amigos y utilizarlas. Hay otra cancha que sí es un poquito más profesional. Y esa se utiliza más ya cuando hay deportes más competitivos. Entonces, en aquella, ahorita se las voy a ir a mostrar. No se deja tanto que el público vaya y juegue ahí. Más que todo, para cuidarla un poquito más. Porque pasa eso. O sea, claramente, como acá cualquiera puede venir a jugar. Las canchas se ponen un poco en malas condiciones. Algunas partes quedan hasta en tierra de tanto uso que se les da. Pero esto es para tener un espacio abierto para que cualquiera pueda venir a usarlo. Con la otra cancha, sí se le trata de dar un poquito más de cuidado. Porque eso sí es más como para competición. Como podemos ver, acá tenemos el mismo efecto que en las canchas de fútbol. Las que son abiertas al público. En este caso, esto es una cancha para béisbol. Lo que pasa es que vamos a lo mismo. Esta es permitida para que todo mundo la use. Para que cualquiera que quiera venir y jugar con sus amigos béisbol pueda hacerlo acá. Sin embargo, hay otra que está en mucho mejores condiciones y mucho más bonita. Pero no se puede usar. ¿Por qué? Porque esa cancha es para competiciones más profesionales. Y si se permitiera que todo mundo la usara, entonces estaría en muy malas condiciones. No digo que esta esté en malas condiciones. Pero, veámosla. La verdad, no está tan mal. Pero ahorita les voy a mostrar la que sí se usa para competiciones. Que es mucho, mucho más bonita que esta. De mi parte, yo siento que es bastante lindo y especial que piensen de esa forma. O sea, a veces ves una cancha de béisbol o fútbol o lo que sea. Muy bonita y vas a intentar usarla y no te dejan. Porque es para competiciones. Pero acá pensaron en todo. Y si bien tienen las canchas que son súper profesionales y para competiciones. No te dejan del todo sin nada. Te hacen unas canchas extra de varios deportes. Para que tú también tengas la opción de venir y jugar con tus amigos. O practicar ese deporte. Lo cual se agradece mucho y se aprecia. Un poquito más de cómo se ve esta cancha de béisbol. La que está abierta al público para que todos puedan jugar. No está mal, la verdad no está mal. Pero déjenme y les muestro la profesional. Y aquí está señores. Esto es de lo que les hablo. Esta es la cancha profesional de béisbol. Muy, muy bonita. Pero obviamente se mantiene así porque no está abierta al público para que todo el mundo la esté usando. Porque claramente la tendrían como la otra. Muy, muy destruida. Pero esta está preciosa. Tenemos que aceptarlo. Está preciosa. Y está excelente que la mantengan así. Tiene estas sus sillitas y todo. Alrededor. Para los que quieran venir a ver las competiciones. Tiene sus graderitas. Aquí está la cancha profesional de béisbol. Así es como se ve desde adentro. Muy profesional, la verdad. Podemos decir, muy, muy profesional. Muy bonita. La mantienen preciosa. Como les digo, acá hay deportes de todo. Y todo lo tienen muy, muy profesional. Una infraestructura increíble. Y en muy buenas condiciones. Ok, gente. Acá tenemos la cancha profesional de fútbol. Esa es la que no se usa el público. Se usa más como para competiciones. Esta, como vemos, es bastante más profesional. Y no solamente es la cancha. También tiene la pista de atletismo. Para practicar más deportes. Que no sean únicamente el fútbol. Y, bueno, ahorita lo vamos a ir a ver. Pero también tiene esas pistas acá. Para practicar estos saltos. Y muchas cosas bastante interesantes. Cerquemos un poquito más para que la veamos. Esta es la pista de atletismo. Me trae recuerdos. Porque algunas veces. Mi entrenador de boxeo nos ponía aquí a correr. Pasa que en el boxeo se requiere mucha, mucha, mucha condición. Porque es un deporte muy cansado. Es un deporte de uno versus uno. Y se desgasta mucha energía. Entonces se necesitaba agarrar condición. Y la forma de agarrar condición era básicamente corriendo. Dedicando parte del entrenamiento a correr para obtener parte de esa condición. Entonces a veces nos mandaba acá. A esta pista de atletismo. A correr. Entonces acá la tenemos. Acá tenemos la cancha. Digamos que la más profesional. La que no es tanto de uso al público. Y por acá pistas como esta. Esa pista de salto en la que vienen corriendo. Por allá. Y saltan acá en la arena. Como les digo. Acá hay deportes. De verdad de todo. En esta pista de atletismo. También se pueden. Se practican muchos deportes. Que tienen que ver con esto. Con atletismo. Correr. 400 metros. 100 metros. Todos los que ya conocemos. Sigámoslos moviendo. Para ver un poco más de lo que tenemos por acá. En esta polioportia. Por acá gente. Tenemos la piscina. Propiamente ya para. Todos los deportes de natación. Es una piscina olímpica. Bastante grande. Con toda la. La infraestructura necesaria. Para la práctica de este deporte. En muy buenas condiciones. Por acá. Tenemos las canchas. Propiamente de tenis. Para todos los que les gusta. El deporte de tenis. Igual. Muy profesionales. Y en muy buenas condiciones. Estas por lo general. Las tapan así. Con un sarang. Pero por acá. Las podemos ver un poquito. Acá tenemos una. Y acá tenemos la otra. Acá tenemos. Damas y caballeros. El edificio principal. Probablemente el edificio más importante. En todo este polideportivo. Porque este es el gimnasio principal. Acá. Se practican muchos deportes. Acá se dan muchas competiciones. Hace poco lo remodelaron. Y pusieron butacas. Es muy bonito. La verdad. Es muy bonito. Este era. De hecho. El gimnasio en el que yo entrenaba. Este. Porque como digo. Es grande. Y se pueden practicar bastantes deportes acá. Déjenme. Y vamos adentro. Para que. Lo veamos un poquito. Y veamos de que estamos hablando. Ahí tiene el logo de codea en la puerta. Este. Este justamente es el logo. El logo de codea. Entonces. Vamos adentro. Para que. Veamos un poquito como es. Como digo. Hace poco. Me pusieron butacas. Y estos de acá. Son como para que. Todo el que quiera venir. A practicar. Ya sea. Fútbol. Básquetbol. Gente. Tal vez ustedes se preguntarán. Por qué. Si este es un lugar. Donde se entrena tanto deporte. Por qué no hay gente. En el momento en el que estoy grabando este video. Hay dos razones. Una. Porque es domingo. Y la segunda. Y principal. Es porque la mayoría de los deportes. Se entrenan en la noche. Por obvias razones. Tarde o noche. Este. La mayoría de los que entrenan. Por temas de. Estudios. Trabajo. Lo que sea. Y. Toca entrenar en la noche. O en la tarde. Entonces. Yo estoy acá a la mañana. En horas de la mañana. Entonces. Difícilmente. Este. Vamos a ver mucha gente entrenando. Yo cuando entrenaba. Entrenaba en un horario de. Seis. A nueve. Eran. Tres horas. Pero. Pasa mucho eso. La mayoría de los deportes. Se entrenan en la noche. Entonces. No los voy a dejar. Tampoco a la expectativa. Voy a ver si me vengo. Antes de. De subir este video. Eh. Hacer unas tomitas en la noche. Para. Grabarles algunos de los deportes. Para que ustedes vean también. Como. Como es el movimiento en la noche. Cuando todo el mundo está entrenando. Sus. Sus. Respectivos deportes. Entonces. Este. Voy a venirme a grabar. Para que ustedes vean un poquito. De. Como son los entrenamientos. Porque si hay muchos deportes. Y. Esto en la noche. Es. Es bastante. Bastante. se movió Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me trae, la verdad es que me trae muchos recuerdos. Me da gracia porque no sé si lo notan porque tiene ruedas. Y esas ruedas la verdad que nunca me gustaron mucho. Porque a la hora de entrenar en él se movía, se movía mucho. Y siempre me incomodaba. Claramente el ring no se ve así. O sea, ahorita así como está, está desarmado. Le están dando mantenimiento. Entonces claramente no se ve así. Pero ese era. Ese siempre ha sido. Y a mí personalmente me trae muchos recuerdos. Porque era mi deporte justamente. Es un deporte que se entrenaba mucho porque requiere de mucha condición. Pero como todos los deportes, cada uno tiene el suyo. Y ese era hermoso. Y ese era hermoso. Bueno gente, rápidamente estaba revisando mientras editaba el video. Y me di cuenta que no grabé una despedida. No grabé el final del video. Entonces, como les digo, rápidamente nada más. Quiero agradecerles por haber llegado hasta acá. Una vez más. Agradecerles por ver estos videos. Por comenzar a ser parte del canal. Si no son parte del canal todavía. Suscríbanse. Dejen su comentario por ahí. Y nos vemos en el próximo video. Este canal. Poco a poco está creciendo. Y vamos a ver cosas muy interesantes. Y seguir aprendiendo sobre historia de lugares interesantes. Sobre naturaleza. Todas estas cosas que son parte de mi profesión. Que siempre quise compartir con ustedes. Pues ahora estamos en eso. Entonces, suscríbanse. Para que no se sigan perdiendo los videos de este canal. Chao.